Con la presencia del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, lanzamos el proyecto Cocha Recicla, un emprendimiento interinstitucional que pretende reciclar más de 2.000 toneladas de basura que reducirán de manera significativa el daño producido al medio ambiente. Saludamos la labor y el esfuerzo de nuestras recolectoras que realizarán la selección de material reciclable en más de 9 kilómetros cuadrados de la ciudad. El medio ambiente es nuestra prioridad. Tenemos que cuidar nuestro ecosistema. Tenemos que volver a ser una ciudad jardín. Juntos lo lograremos. El Consejo Municipal de Cochabamba informa.